Mientras los mexicanos estallan de indignación en las redes ante una posible censura, los brasileños celebraron ayer una victoria de la democracia en Internet. En la histórica Cumbre Mundial sobre Internet que organiza Brasil, la presidenta Dilma Rousseff aprobó la Constitución Digital. Esta ley pretende proteger la libertad de expresión y privacidad de los usuarios. La normativa destaca que las compañías no podrán guardar la información privada de los usuarios y que no podrán saber a qué contenido acceden las personas. La ley surge de un movimiento civil que nació en 2009 y que repercutió en el gobierno brasileño cuando Edward Snowden reveló que Estados Unidos espiaba a Rousseff. Tras el escándalo de espionaje, la mandataria se dedicó a reunir expertos y voces civiles para formular normas que protegieran la privacidad de los ciudadanos. Así, los brasileños ya no tendrán que preocuparse porque los datos que ingresen a Google, Facebook o Twitter se vendan después a otras compañías con fines lucrativos. El nuevo marco civil prohíbe a las empresas lucrar con la información de los usuarios. De hecho, cuando los internautas abran una cuenta, las compañías solo podrán guardar datos personales por seis meses, por si requiere abrirse una pesquisa judicial. Rousseff también fue contra las gigantes estadounidenses de Internet como Google, Amazon, Twitter o Yahoo, pues ahora las denuncias que los brasileños hagan contra estas se resolverán en Brasil, no en Estados Unidos. La Constitución Digital también introduce en Brasil el concepto de neutralidad de Internet, que Chile ya tenía desde 2010. Esta ley obliga a las compañías a dar acceso ilimitado a los usuarios, sin que puedan cobrar cuotas para dar contenido extra. No cabe duda que en materia de Internet, países como Brasil van hacia adelante y otros van en retroceso.